A continuación vamos a hablar del viaje de Messi a Barcelona, de cómo Pochettino ha vuelto a defender al crack de Rosario ante la prensa y hablaremos de Mbappé con sus récords y su futuro que podría estar o bien en Madrid o bien seguir en París. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain. Por tanto, sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar del viaje de Messi a Barcelona. Lionel Messi ha decidido que este fin de semana no es para perder el tiempo. El delantero argentino fue uno de los nombres propios del Paris Saint-Germain, San Etienne, tras realizar dos asistencias en la victoria por 3-1 de los suyos. Una vez finalizado el duelo, aprovechó el domingo libre para volar hasta Barcelona. Más allá de haberse marchado del club azulgrana, tanto la pulga como sus seres queridos tienen un gran apego por la ciudad condal. Las cámaras de la sexta captaron el momento en el que Lionel atorrizó en el aeropuerto del Prat, con el propio chándal de Paris Saint-Germain y con una sonrisa que evidenciaba su felicidad por estar en la ciudad española. Tanto él como su familia celebrarán el cumpleaños de su esposa Antonella Racuzo, que alcanzó la edad de 34 años el pasado 26 de febrero. Vamos a hablar ahora de Pochettino y es que ha salido en defensa de Messi, ante la prensa. Vamos a hablar ahora. El Paris Saint-Germain logró una revitalizante victoria ante el San Etienne. La derrota contra el Nantes no pareció dejar excesiva mella en un equipo que volvió a tirar de poderío ofensivo para demostrar que la Ligue 1 tiene dueño. Lionel Messi cuajó una gran actuación desde la fase de creación. Pese a que no logró ver puerta, dio dos asistencias y se mostró muy activo en todo momento, algo que se le venía exigiendo desde el Parque de los Príncipes. El propio entrenador y compatriota suyo, Mauricio Pochettino, destacó que jugó muy bien al conectar con el resto de sus compañeros. También quiso zanjar la polémica que hay alrededor de su figura desde que llegó a Francia. No puedo entender cómo puede haber un debate sobre Leo Messi, es excepcional, es increíble, es magnífico. De lo bien que se entendieron en el terreno de juego en el último partido del PSG, Kylian Mbappé y Leo Messi. Con solo 23 años ya se puede decir que es el segundo máximo goleador en la historia del Paris Saint-Germain. Mbappé se puso a la misma altura de Zlatane y mira ya de cerca una cima que ostenta Cavani. Fue el francés el gran culpable del triunfo de su equipo este sábado ante el Saint-Étienne 3-1 al hacer un doblete. Dos goles que tuvieron el mismo asistente, Leo Messi. Con el argentino al lado, los récords son más accesibles para cualquiera. Ambos salieron de inicio este sábado en el Parque de los Príncipes en un tridente de miedo al que le pone la guinda a la samba de Neymar. Mucho nombre para poco fútbol es lo ofrecido en los primeros compases del choque, en los que los Lesberts apretaron al líder de la Ligue 1. Después de un par de avisos serios, el Saint-Étienne abrió la lata en el 16 cuando Danilo Pereira protagonizó una pifia que condenó a los suyos. Perdió el esférico en campo propio ante la presión de Bonga, que superó luego a Donnarumma para que la sorpresa saltase en el Parque de los Príncipes y las dudas volviesen a sobrevolar París. Despertaron los de casa mediante su trío de delanteros. Aunque fueron otra vez los visitantes los que tuvieron la más clara en este tramo de partido, Nordin no pudo hacer el segundo debido a una buena mano de Donnarumma, siempre seguro en estas acciones bajo palo. Tanto Messi como Mbappé fueron los más peligrosos de su equipo en los primeros 45 minutos y en la recta final del primer tiempo, una jugada dibujada por ambos colocó el empate en el luminoso. El argentino firmó un pase marca de la casa al espacio de la carrera de su compañero. El 7 se plantó solo ante un Bernardoni que pudo hacer más de un tiro que le fue al cuerpo, cantada antes del intermedio. Y tras el intermedio todo concluyó. Pochettino sacó a Di María por querer y la ofensiva del Paris Saint-Germain fue simplemente trampa. Solo un par de minutos después de salir de vestuarios, Leo Messi recordó que sigue siendo Leo Messi. Aguantó el esférico ante el acoso y derribo de los defensores como la archiconocida imagen de Oliver rodeado de futbolistas, para poner en el momento exacto un cuero preciso al espacio. Llegó como una bala Mbappé y con un tiro cruzado superó la partida doble a Bernardoni. Donate lo destaca sobre todo por su potencia a la hora de arrancar y por su facilidad para ver la portería. No hay que olvidarse de una calidad que desprendió segundos después de firmar su doblete. Un centro con el exterior, al más puro estilo de Luka Modric, sirvió para que Danilo Pereira, con un potente testarazo, pusiera el tercero del Paris Saint-Germain y el 3-1 en el marcador del Parque de los Príncipes. Este arreón local mató a un Saint-Étienne que no volvió a parecerse al de los primeros instantes del duelo. Lo intentaron les Verdes, pero sucumbieron ante el poderío ofensivo de su rival. Leo Messi, que se convirtió en el máximo asistente a este curso de la Ligue 1, buscó con insistencia su gol. Estuvo cerca en el minuto 30, pero se tuvo que conformar con su doblete de asistencias. Nada mal su estado de forma semanas antes del duelo vital en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid en Champions League. Vamos a hablar ahora de las últimas declaraciones de Mbappé que no habrán sentado nada bien en Madrid. El futuro de Mbappé es uno de los más codiciados dentro del fútbol europeo. Acaba contrato con el Paris Saint-Germain a final de temporada y el Real Madrid es el principal candidato para hacerse con él. Sin embargo, las semanas pasan y el delantero aún no ha decidido qué va a hacer a partir del mes de julio, lo que da esperanzas al cuadro francés de que al final acabe renovado. A todo ello hay que añadir las últimas palabras del delantero francés, después de igualar Zlatan Ibrahimovic como segundo máximo goleador en la historia del Paris Saint-Germain. Me queda solo Cavani para ser el máximo goleador de la historia del Paris Saint-Germain. Veremos qué pasa. Ser el máximo goleador del Paris Saint-Germain es algo que no se puede ignorar, dijo tras el choque a los medios. Las palabras de Mbappé tras ganar al Saint-Étienne se han tomado como un guiño a una posible renovación de Mbappé por el Paris Saint-Germain que aún confía en convencerlo. Todo ello mientras en el Real Madrid están tranquilos con el delantero galo. Sabe que es cuestión de tiempo lo que dura la eliminatoria de Champions League al hacerse con el atacante. Nadie, salvo Mbappé, sabe qué va a hacer de su futuro. El próximo 9 de marzo se puede desbloquear finalmente la situación de uno de los jugadores más codiciados del planeta. Y es que lo de Mbappé y el Real Madrid no está nada claro. Y ahora ha surgido un nuevo problema. Los derechos de imagen del francés. El de Kylian Mbappé probablemente está siendo el nombre que más está sonando en los últimos meses en relación con la actualidad del fútbol. Y dicho sea de paso, el que más va a seguir sonando. Porque todo hace indicar que el delantero francés del Paris Saint-Germain pondrá punto y final a su etapa como jugador parisino una vez termine la presente temporada para convertirse en el fichaje estrella del Real Madrid. A la espera de que su futuro se resuelva, tras haber rechazado varias ofertas de renovación del Paris Saint-Germain, Mbappé sigue derrochando calidad y firmando partidazos como el de este sábado ante el Saint-Germain, equipo ante el que firmó un doblete y una asistencia para enmarcar. El jugador de 23 años tiene claro que cumplirá hasta el último día como futbolista del Paris Saint-Germain y promete seguir dando alegrías al Parque de los Príncipes hasta el próximo 30 de junio, cuando esté disponible para comenzar a vestir de merengue. Un momento en el que el Madrid tendrá que sacar la calculadora para hacer cuentas, ya que el fichaje de Kylian va mucho más allá de la cifra de su traspaso, que ya de por sí es bastante elevada. Y su salario, que podría alcanzar los 25 millones de euros. Y es que, como bien señala el diario Marca, los de la capital española tendrán que llegar a un acuerdo con el jugador francés y, sobre todo, con sus padres encargados de negociar en representación del jugador. El punto más importante y caro a tratar será el de los derechos de imagen. El Real Madrid tiene por costumbre compartir con sus jugadores al 50% su derecho de imagen. Una táctica que los blancos podrían repetir también con el ex del Mónaco. Conocido es ya por todo el mundo que Mbappé es uno de los deportistas más cotizados tras Leo Messi y Cristiano Ronaldo, un fenómeno social sobre todo para los jóvenes, gracias a los millonarios contratos que tienen como imagen de Nike y EA Sport para el conocido juego FIFA. Como futbolista del Real Madrid, Mbappé tendrá la oportunidad de mejorar todavía más sus ingresos en derecho de imagen. Por lo que, pese al gasto inicial de su compra, los blancos también podrán hacer caja gracias. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!